A cambiarte la portada. Bienvenidos a conversaciones de CRM con Jesús Hoyos y hoy nos está visitando, de regreso Gabriel Newman para hablar de este tema de loco, loco y justamente esto es una conversación que tenemos pendiente a base de un tweet que él puso por ahí, que por qué el CRM me complica actualizar un campo y vino Gabriel y hizo sus maravillas y actualizó el campo y yo le dije, espérate, pero por qué lo quieres actualizar? Y me decimos no, esto es un tema de un podcast y estamos aquí. Gabriel, bienvenidos a conversaciones de CRM. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú Jesús, un gusto volver a estar hablando aquí contigo con toda tu audiencia también. Excelente, excelente. Para los que no conocen, Gabriel participó también anteriormente en uno de los temas de los podcasts de conversaciones de CRM donde justamente él estaba hablando y presentó todo este tema de growth este marketing, ¿no? Y en el mundo de growth marketing pues hay una serie de tácticas, ¿no? Donde tú puedes utilizar diferentes herramientas que están allá afuera en el mercado desde los Zapier, los Makes, los Art Tables, los Notion y 20 herramientas más que Gabriel utiliza constantemente con sus clientes que tradicionalmente son herramientas de loco y noco. y bueno, esa es la expertise que tiene Gabriel ayudando pues a las empresas, ¿no? Él está basado en México, voy a dejar que él diga ahora lo que haga, pero cuando yo vi su tweet que decía, mira, los CRM son complicados en actualizar, ¿no? Este, un campo o los CRM no me dejan actualizar un campo, ¿no? Y empezamos aquí la gran pelea entre lo que quiere hacer el usuario y lo que un departamento de IT, dependiendo si es una empresa grande o la persona que es el que maneja tus herramientas de CRM en tu pymes, ¿entiendes? Pues dice, sí, háblalo, háblalo como tú quieras, ¿no? Pero eso puede crear una bola de nieve o no. Entonces, tomando eso en consideración, Gabriel, cuéntanos quién tú eres para que te conozcas mejor aquí. Mira, yo me dedico a automatizar procesos de negocio, específicamente ahorita estoy ayudando a más empresas en la cuestión de ventas y pasa mucho que tienen CRM, que generalmente que haya los niveles de cliente que estoy ayudando, que tienen ahí ya un CRM instalado. A veces me ha tocado trabajar con Soho, me ha tocado trabajar con Hotspot, con Britix, hasta con Salesforce me ha tocado trabajar y me he dado cuenta, no sé, eso es una cuestión que luego al vendedor que está trabajando con el CRM llega, abre una pantalla del CRM como tal y ve de una cantidad bestial de datos y entonces luego no sabe ni dónde tiene que poner cada uno de los datos que tiene que hacer para actualizar y ese es en donde entra el tweet que mandé. Es muy complejo luego en tratar de entender y tratar de reducir ese error humano y luego también el tratar de, ok, pues ya hice mi trabajo, ya acabé de vender, ya acabé, ahora tengo que irme al CRM, encontrar todos los datos, encontrar los lugares y documentar porque si no documentamos un CRM no sirve de nada y ese es en donde está toda la parte importante de cómo ayudarle al vendedor o a la persona a hacer su trabajo más sencillo aún que tenga que llenar su CRM como tal, porque al final de cuentas como tú y yo sabemos no llenan el CRM, sirve para nada y es una inversión tirada al dinero, correcto y fíjate tengo varios flashbacks porque el año pasado también estuve hace un año, dos años en un proyecto también de hotspot donde los vendedores no quieren entrar a la hotspot y hacer los cambios y se le acostumbró a hotspot para que los campos estuviesen en una esquinita y lo pudieran hacer pero no en lo que llego a mi casa y me conecto entonces existen todas estas aplicaciones móviles que tienen los CRM que también son un poquito limitadas ok y el vendedor que está en la calle entiende lo menos que tienes conectividad a veces ok y lo otro es también bueno pues yo espero que llegue a la casa o al otro día mañana lo apunté en una notita y voy a hacer el cotampage de los datos los voy a subir los voy a poner ahí o usan la aplicación Responsive del URL pero visitaste 10 15 clientes un día al punto que tú vas cómo actualizo el CRM y lo que yo he visto clásicamente es pues el famoso Zapier el Zap donde extrae la información y lo pones en Google o Excel Adlook ok o sea Excel o Google Sheets y te tienen los 5 o 6 campos donde el registro y vas y modifica las 5 cosas que tienes que modificar pero sabemos que el CRM o sea no es simplemente modificar el contacto tiene que modificar la cuenta o tienes que modificar la oportunidad o tienes que poner la actividad el follow up todas esas cosas que tienes que hacer que hoy en día muchas de las empresas pues todos estos CRM que tú mencionaste ya tienen secuencias o tienen este este workflows o protocolos reglas que tú puedes dictar las 5 o 6 cosas que tiene que poner una persona cuando termina una llamada telefónica o hace una visita pero todavía toma tiempo o sea es difícil es complicado por ahí más o menos que estamos hablando esto hay 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 varias lo primero como tú sabes es tener tu flujo de trabajo de lo que tienes que hacer en este caso por ejemplo lo que tú decías acabé una llamada con un cliente que tiene que pasar después a lo mejor acabé la llamada puedo autologuear que acabé la llamada con el cliente eso es porque generalmente ya lo traen a ti o ese tipo de cosas y una vez que tengo una llamada puedo empezar una automatización de mandarle un formulario de una manera muy sencillita en donde ese formulario me deja responder las cosas con un cliente estábamos ya jugando un poquito más avanzado y le dije ¿por qué no hacemos un bot de whatsapp el que sea tu asistente virtual de de llenar tu tu cosa más tu tu CRM y entonces le decía bueno una vez que acabó la llamada ¿qué le tengo que preguntar? ¿tú quién es el contacto? o si ya tengo el contacto puedo auto llenar esa información ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que normalmente pasa? si se cerró o no se cerró y cuál es una condición de la llamada y de esa forma poder ir trabajando a lo mejor no completamente con el CRM pero sí que vaya entendiendo el CRM ¿qué es lo que hizo el vendedor? ¿cómo? porque eso va a ser información importante para el que toma una decisión o el que analiza los resultados como tú o como el encargado de la administración del CRM sí otra otra de las opciones que es pues utilizar herramientas de las formas ¿no? estos formbuilders Soho tiene una hay n cantidad de formas allá afuera ¿no? los mismos airtables el mismo monday la forma de microsoft entonces haces un bot o haces un RPA donde llenaste la información como una conversación ¿entiendes? o pusiste los campos bien específicos y vas al próximo y vas al próximo entonces cuando dices ya pues ya el RPA lo lees y actualiza tu CRM en tres o cuatro objetos diferentes ¿no? y te actualiza el calendario y te pone la tarea para que llames de aquí a tres días ¿no? eso es lo que digo me sucede mucho con el cliente y lo que tú decías con el cliente que te decía pero pues que no quiero saber lo que está pasando de hecho yo últimamente agarré con una herramienta que se llama software que se la recomiendo a todos que tiene una actualización ya directa con con hotspot y entonces pues automáticamente al vendedor le dejé una vista mucho más sencilla de esto es lo que tienes que llenar y esto es lo que vas a ver punto se acabó en este proceso y entonces para la gente es mucho más fácil llenarlo o verlo porque luego me sucede y no sé si te pasa a ti también con algunos clientes que luego tienen toda la información en un departamento totalmente distinto con Google Sheets ¿por qué bajan la información a Google Sheets? porque no pueden ver el hotspot porque o es caro tener tanta cantidad o no saben leer la información y entonces vas trabajando con diferentes herramientas que igual la haces pero aquí lo tienes de una forma muy vista y tienes que actualizar y no puedo entonces se lo mandas a una tercera persona que esa persona actualice la información entonces hay ciertas cosas que uno tiene que hacerse las sencillas a las personas que luego digo los RMS no son complejos simplemente hay mucha información que luego quieres tener como datos Acaba de mencionar yo creo que es el como dice en inglés el culprit o el porqué todas estas cosas ¿no? y es porque los RMS del mundo hoy en día o sea no tienen un licenciamiento que sea accesible principalmente en Latinoamérica para que todo el mundo de la empresa utilice y tenga acceso para hacer cosas en particulares porque un vendedor no está 24 por 7 al frente del CRM ¿ok? a menos que esté un vendedor alguien de preventa alguien que esté en el call center servicio al cliente ¿entiendes? estos telemarketers los famosos BDBR que están llamando para ver si tú estás calificado ¿no? o sea pero el vendedor que está en la calle que está haciendo o sea vendiendo B2B de verdad o sea o vendiendo B2C pero que son cuentas con ventas largas pues tiene que tener un acceso limitado y pues darle darle un acceso a una forma que la puedas hacer dentro del hospital o del server para que puedas hacer esto ¿no? puedo hacer lo otro ¿no? o read only tengo ese problema en muchos lugares muchas regiones este geografía ese y también estos usuarios que son a veces de temporada ¿no? porque a lo mejor no sé en las universidades pasa mucho ¿no? que tienes un pico de admisión tienen que traer advisors a gente que está diciéndole que estudiar que programas académicos pero está más tiempo hablando con la persona al frente ¿no? o en un Zoom o en un café o en el centro de admisiones apuntándolo en las libretitas ¿no? ¿entiendes? porque mira que impersonal se pone hablar con la persona y estás escribiéndolo pones un iPad ¿no? o sea porque necesitas tener atención al papá a la mamá al estudiante ¿no? entonces parte de eso es parte de tener acceso al CRM para lo que necesitas hacer eso es un problema grande y segundo que lamentablemente el CRM como lo conocemos nosotros el que viene legacy todavía está en las empresas es un sistema de registro para poder pronosticar si vamos a venderlo o no pero al final de cuentas y eso y el sí pero 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 está diseñado para eso en vez de estar diseñado para lo que tú estás hablando ¿no? o sea son dos pensamientos diferentes aunque quieren llegar al mismo camino están caminando al mismo camino pero llegan uno llega con todos los datos y el otro está sin los datos y pasa que tú dijiste ¿no? la otra departamento exporta todo exporta todo para verlo ¿no? exporta todo para poderlo ver para poderlo editar y una vez que acaba de editar regresa con la persona y a veces lo actualiza y a veces no lo actualiza y entonces el objetivo principal del CRM queda muerto porque lo más importante luego cobranza no viene documentado en la mayoría de las veces en un CRM cuando es una pequeña y mediana empresa a lo mejor las grandes si lo hacen si lo tienen pero una pequeña donde hay un proceso de ida y vuelta se complica mucho sí sí y y o sea y yo creo que esto o sea esto también empieza de nuevo para las empresas grandes un pyme o sea que que no sé unos dentistas que tienen 5 o 6 este franquicias no sé este y tienen una persona de tecnología que la hace todo eso pues lo que tú estás haciendo pues funciona ¿entiendes? voy y lo hago lo cambio porque tengo no sé tantos vendedores allá afuera que están vendiendo los servicios míos para que compren el seguro del dentista y compren no sé prepagado todo el tema de servicio de limpieza de los dientes ¿no? pues existe algo ¿no? y están en la calle vendiendo y están allá afuera y regresan ¿no? pues el IT no sabe cómo hacerlo te llama tú lo solucionas ¿no? pero eso es escalable a un pyme que está en crecimiento eso es escalable a una empresa grande ¿no? el término de eso se llama el shadow IT que gente como tú gente como yo el negocio ¿entiendes? hace todas estas cosas y de repente tienen 20 sapiers 20 automatizaciones 20 formas y crearon una deuda técnica ¿no? ahí fue que cuando yo vi tu tweet yo dije espérate entonces hay que ponerlo en contexto ¿no? al final de cuentas como cualquier tecnología que no está documentada o cualquier implementación que no está documentada de una buena forma te puede generar problemas entonces todo empieza también en cómo documentas tu proceso y tu automatización oye ¿qué va a pasar si yo voy a voy a a usar un Zapier o un Make o una fórmula para actualizar el campo número A ah pues tiene que tener un proceso definido de qué vas a hacer eso y puede ser que también esté documentado tanto en tu en tu CRM o en tu lugar que alguien actualizó ese campo que el bot tal actualizó esto para que tú sepas quién fue el último que tocó ese CRM al final de cuentas es un humano o es un bot pero es alguien que está tocando tu CRM y alguien que está haciendo las cosas sí y bien importante que menciona documentar no importa si es un pyme o una empresa grande que todos somos justos por pecadores porque a veces nos documentamos por la prisa pero hay que documentar pero ese usuario es el que está haciendo la integración entre el Zapier y el CRM o el chatbot que estás haciendo con Whatsapp ese usuario que está dentro del CRM o de la aplicación tercera tiene que ser un usuario también único o de un power user de un administrador no puede ser el usuario Pepito Juárez que no nos estamos utilizando y vamos a ponerlo ahí porque tú quieres auditarlo tú quieres tener consistencia con los temas de seguridad el hackeo pues hay unos protocolos de seguridad y ya muchos CRM te ofrecen esos usuarios de gratis para que puedas hacer estas cosas que tú estás haciendo este si los Zapis generalmente digo normalmente solo se lo dan a los usuarios de arriba no lo ponen en todos lados la parte del API como tal pero es importante yo he visto muchas cosas extrañas generalmente siempre hay una oportunidad la idea es esa la idea es que cuando tú vayas a actualizar un campo así como generalmente tienes la actualización que tú pones una nota de actualización alguien actualizó Jesús actualizó este campo Jesús actualizó lo mismo pasa cuando tú vas a hacer un bot al final de cuentas no solamente vas a actualizar un campo sino vas a actualizar 20 pero ya sabes que ese 20 cómo se llama esa automatización en dónde está por qué porque también los robots a veces cambian y tienen fallas al final de cuentas no son me pongo una vez y ya me olvidé de actualizarlo generalmente están fallando datos falta de conectividad de la intel en ese momento ok y lo otro es pues a que todas estas herramientas bien importantes tienen upgrades tienen actualizaciones cada tres meses cada seis meses y hay que estar pendiente de esas cosas sí o sea al final de cuentas mira en el API es muy raro que actualicen o sea si los actualizan generalmente los actualizan cada pieza cinco años tres años una cosa así bueno este pero van actualizando van actualizando la versión y cuando queda una versión legacy atrás te avisan esta versión del API legacy ya quedó muy pocas veces te cambian de un día al otro la forma de subir la información o de dónde vas a subir la información porque está documentado todo todos los APIs están documentados y lo que hace Zapier y Make es leer esos APIs y hacerlo sencillo para el usuario que en una forma sin que tenga que codificar lo puedas usar y acaba mencionando algo muy importante que esto es el mundo de low code no code pues tú tienes dos tipos de personas que utilizan estas herramientas para automatizar estas cosas low code no code uno es lo que le llaman el citizen developer que somos nosotros los usuarios regulares del mundo y luego tienen los professional developers los que ya están ahí escribiendo Java PHP el código el código que ya viene de la herramienta de SRM y para eso quiero mencionar porque hay varios hay una lista de varios de esos soluciones ¿no? está Creation que tuve la oportunidad de tenerlos tomando café la semana pasada tiene Soho que tiene Soho Creator o sea lo puedes comprar stand alone para hacer cosas de low code todas esas cosas ellos Soho también tiene un producto que se llama Soho Flow muy parecido a Zapier muy parecido a Make ok este pues supuestamente tienes el pavo este Aromate de Microsoft ok que ya también puedes hacer muchas cosas nosotros en Solvice también hemos utilizado mucho este Kiss Flow tiene Quick Base este Betty Blocks Tulip Gaspio este Airtable ok esos son los que ponen por los Garnet y los Forrest te posicionan y hay otro más avanzado que te lo ofrece pues los Google los Amazon que son para desarrollo puro o sea de low code no code y te dan todo un una plataforma para manejar pues las auditorías el desarrollo de low code no code o sea todos los temas de seguridad y que tienes que estar seguro que tienes que cumplir ¿no? pero allá afuera existen otras n cantidades de estas herramientas que en su mayoría son las que tú estás utilizando ¿no? mencionaste una ahora pero ¿cuáles son las más que tú estás utilizando que tú ves que son ágiles para hacerte este tipo de cosas rápidas? mira yo la que más utilizo es Mech como tal o N8N o Zapier esas son las tres que más utilizo porque es una versión muy gráfica de lo que está pasando y de lo que está haciendo hoy en día pero ojo eso es para un tema de automatización de procesos normales como lo que estamos pensando pero hoy en día me he dado cuenta que también hay una cuestión que el humano es el que tiene que iniciar esa persona es la que tiene que iniciar esa automatización y entonces ahí empiezo a utilizar otras herramientas como se llaman replay o play de esas dos en las cuales el humano es el que inicia la automatización si te ayuda a hacer ciertas integraciones pero siempre hay una interfaz de humano una interfaz en la cual tú puedes ir dando los seguimientos y entonces tu proceso queda un poquito automatizado en ciertas tareas pero manual en otras ejemplo yo estoy teniendo una conversación contigo en Whatsapp y te quiero agregar a un CRM estás pensando Whatsapp a un CRM está complicado y no tengo un bot bueno con estas herramientas lo que haces es aprietas un botón sacas la información de ti la llenas la información a lo que llama Jesús Hoyos este es su correo y automáticamente se va hacia el hacia tu CRM y te crea un contacto y crea una oportunidad o tú le puedes decir esta persona está interesada en este curso esta persona está interesada en este proyecto que ya está preconfigurado desde antes y entonces tu vendedor solo hace un clic llena cierta información y se llena su CRM mencionas eso porque Salesforce tiene en la en su producto de inteligencia artificial que viene out of the box en la nube de Salesforce tiene un proceso de que te lee los emails ok ok y te crea los contactos y tú los ves así a mano derecha los ves ahí los contactos el título el email porque tradicionalmente son la gente que fueron a las reuniones la gente que fueron comentadas revisa los emails constantemente pero pero mira mira que interesante porque va al punto que acabas de mencionar hay que hacerle un clic para que te los organice y te los ponga todo asociado a la cuenta y a la oportunidad porque necesitas el humano para que tome esa decisión la herramienta te va a dar la facilidad de simplificar la vida pero no es el humano todavía si puede tener y hay ciertas tareas que no tiene que hacer un humano o sea vamos a poner subirle el contacto de un lado al otro y hacer un copy paste de un lado para el otro no es una tarea que un humano tenga valor tiene valor en otras cosas por ejemplo tú ponías el tema de los correos imagínate yo tengo un correo en Gmail o en Outlook o en lo que sea y tiene un archivo y lo quiero ligar a una oportunidad hoy en día que tendrías que hacer o lees el archivo en Soho o tienes el email de Soho o de Google o de otra forma tienes en tu misma apertura tu mismo Gmail un botoncito y ese botoncito va y busca tus contactos en Hotspot o va y busca tus contactos si es el mismo contacto que ya tienes en uno te dice ah es el contacto tal si no es el contacto te crea el contacto y entonces va empezando la conversación y entonces en vez de tener que ir abrir un Hotspot estar en otro lugar abrir otra pestaña copiar pegar en un solo botón puedes tener toda la información que tú necesitas para tomar una acción totalmente y ese tipo de cosas es más que puedes estar haciendo con automatización fuera de lo normal que estamos pensando de que ah pues voy a agarrar un formulario de LIDA me va a llegar toda la información y la voy a poner en Hotspot no ese es uno y lo que estás diciendo voy a poner en contexto porque los CRM también ya vienen con funcionalidad de log code embebida pero tienes que tener el usuario para poder hacerlo o sea Salesforce tiene su plataforma Lighting log code no code y ahora con inteligencia artificial tiene unas cosas bien chéveres tiene flujos Microsoft también está haciendo lo mismo el mismo Soho esa pesa todos tienen algo ServiceNow todas estas herramientas de CRM ya vienen con algo también también tiene herramientas separadas para hacer esto ok y por ejemplo poner en concepto o sea tú mencionaste Make y Zapier yo me enseñé eso pero ahora por ejemplo Salesforce tiene uno tiene flujos y tiene la orquestación de flujos que son flujos que llaman a otro flujo o te puedes salir y llamar a MuseSoft que llama a otro flujo de integración que va a otros lugares y regresa todo esto con log code no code no o sea yo creo que o sea hay que estar seguro que cuando estamos diseñando estas funcionalidades de CRM ok que tengamos en mente utilizar todas estas herramientas de log code no code para que no lo hagamos complicado como digo aquí Gabriel no o sea y no importa la herramienta si es una que está dentro de tu CRM o está afuera o cualquiera de estos que yo creo que el diseño a veces fastidia mucho y va al punto que hablé anteriormente no porque no el vendedor me tiene que poner estos 10 campos y si estos 10 campos tienen que estar todos los días a las 5 de la tarde porque mi jefe tiene que ver el reporte al otro día para ver dónde estamos con el pronóstico o sea yo yo he estado en ese lado o sea yo he estado que yo me tenía que entrar a las 7 de la mañana actualizar porque la reunión era a las 9 ok y era en vivo el CRM ahí nada de Excel nada no dentro del CRM enséñame cómo estamos vendiendo los servicios profesionales no todo esto impacta no entonces de nuevo ponerlo en contexto si a veces el CRM lo hacemos complicado para que la persona pueda actualizar ese campo o los N campos y al final de cuentas otra de las cosas que te he dado cuenta es que y aquí es un poquito la gente no sabe el beneficio de tener un CRM el vendedor no sabe cuáles son los beneficios propios de él para vender el CRM y lo hacen porque como tú decías el jefe quiere ver cómo vamos pero nunca no ponen la funcionalidad de ellos ok qué pasa si yo lleno el CRM mejor si yo tengo mis datos mejor actualizados cómo me beneficio yo y ahí es un parteaguas de de la de la de la que la gente vaya a usar el CRM entonces pues a lo mejor de cuentas yo necesito que mi CRM esté actualizado el mismo vendedor es el que puede empezar a hacer ciertas automatizaciones para simplificarse la vida bueno en ese caso en ese caso o sea tiene que tener un buen plan de capacitación a nivel de usuario tiene que estar seguro de que utilice estas herramientas de adaptabilidad y change management que algunas herramientas de CRM ya la obtienen son los los walk-ups los FQ videítos que tú puedes poner texto hay herramientas que puedes poner por encima de ellos para que la persona vaya aprendiendo hay reportes de auditoría que cuántas veces estás entrando los campos que tiene actualizar te manda reminders y todo eso pero eso tiene que tener tiene que haber un incentivo entiende no solamente que tengo que actualizarlo es porque tiene que haber un incentivo o sea de que va a haber una serie de reportes va a haber algo de regreso para mí me van a cochear mejor me van a dar más capacitación mi supervisor pues va a ver los datos más a menudo y puede hablar conmigo y educarme y para eso pues tiene que tener un plan de adopción tiene que tener un mentor tiene que tener una persona que capacite bien o sea todo eso es parte de esto porque si no vas a tener vas a tener un CRM complicado con muchos campos y multiplica eso por n cantidad de vendedores entonces van a poner el sabor del día ahí en ese CRM sí pero aquí también está un poquito y en mi parte de mente es al final de cuentas el beneficio y no otra vez el beneficio tiene que ser al vendedor el vendedor es el que va a usar la herramienta y el vendedor tiene que entender el beneficio hacia él de usar un CRM no el beneficio no es que mi jefe va a tener mejores datos sino es cómo me beneficio yo en hacer ciertas cosas y ahí es donde empiezan a ver ok una parte ok yo tengo que llenar el CRM ya lo sé qué puedo hacer yo para hacerme la vida más fácil qué puedo hacer yo para que no tenga que llenarle todos los datos como tú decías a lo mejor un Google Sheet y ese Google Sheet me sube la información y ya tienes una forma muy sencilla en no estar buscando esos campos en no estar haciendo pero como tú dices tienes que saber qué estás haciendo si no sabes qué estás haciendo no puedes llegar a esos niveles totalmente totalmente y ahí que viene el tema entonces es parte de ese impacto para estar seguro que la gente claro tome en consideración porque si no no tome en consideración o sea ¿qué estamos llegando? estamos llegando que esto es un tema de beneficio ok al vendedor al jefe del vendedor al dueño de la empresa ok entonces tiene que haber una secuencia de capacitación adaptabilidad entendimiento empezar a implementar en proyectos pequeñitos tener la gente educada o sea que sepan por cuándo utilizar este tipo de herramientas de no code no code todo eso es parte de lo que impacta todo eso yo creo que va un poquito más allá va más allá porque al final de cuentas muchas veces el vendedor no va a saber que existe un Zapier un Make o que voy a poder hacer cosas por el estilo en ciertas condiciones entran en un nivel un poquito más arriba y más arriba también dicen ah pues yo ya les di un CRM que ellos hagan lo que ellos tienen que hacer para que me llenen los datos pero no ven cómo pueden bajar un poquito y decir ok yo necesito algo para que sean más efectivos mis vendedores y las herramientas que les tengo que dar a ellos para que ellos llenen más fácil su CRM llenen mejor datos y entonces a mí me beneficie y el otro entienda ok cómo me va a beneficiar subir la información y es un tema de entender cuál es el costo beneficio de hacer todas las acciones que vienen de arriba para abajo y de abajo para arriba correcto y eso y eso o sea o sea de nuevo o sea no importa si tú eres el dueño del PYME no importa este o sea si si eres el el ejecutivo ¿no? de un de un grupo grande o sea tú tienes que saber por qué el CRM te puede fallar ok y muchas de estas cosas es eso ¿no? lo que acaba de mencionar este Gabriel ¿no? y tenemos que estar seguros que cuando estemos implementando los CRM nos eduquemos tengamos a si es mi hijo o es mi hija o es mi sobrino o es el amigo de mi amigo ¿no? es Gabriel es Jesús o yo ¿no? que tengan las personas adecuadas para que le expliquen y le eduquen ¿entiendes? porque mientras más datos vas a tener en el CRM correcto mucho mejor no importa cómo lleguen los datos pero que lleguen bien que lleguen protegidos que lleguen con seguridad ok este que lleguen adecuadamente ¿no? este o sea yo creo que por ahí va el mensaje ¿no? y esa es la importancia yo creo que lo que le llaman luego del CRM champion ¿no? el que es el encargado de que todo esto esté funcionando o que tenga toda la educación que eduque a la gente que viene para abajo de cómo usar cuáles son las mejores prácticas esa es la persona que debería también estar entendiendo qué otras formas puedo captar datos qué otra forma puedo optimizar y no nada más lo que venga de las herramientas porque muchas veces nos quedamos que pues ya soy Soho y lo único que vive es Soho en realidad no Soho es uno y hay un mundo de actividades atrás que tu herramienta va a usar o que tú vas a usar atrás y luego se tienen que comunicar con Soho y ahí es donde empiezan a ver que hay un mundo de gente y un mundo de ideas de que se pueden hacer sí entonces ¿cuál sería el resumen de esta conversación Gabriel? mira para mí para mí Gabriel mi resumen sería que uno entiendan que subir información a un CRM no nada más la puede hacer un humano la puede hacer un robot también pero que entiendan que atrás viene un proceso de lo que tienen que hacer cada una de las formas que subimos o que vamos a alimentar una información en un software en el que sea tiene que estar bien documentada y bien especificada si va a ser una persona también queremos saber que cada vez que acabe una venta tiene que hacer lo mismo debe suceder con un robot si yo voy a usar un robot o voy a hacer un sistema automatizado tiene que estar bien documentado de lo que puedo hacer y que hay veces que tenemos que usar mano de herramientas para que los CRM no nos dejen tan complicado actualizar un dato si yo creo que este totalmente de acuerdo o sea y los que me están siguiendo a mí o sea no importa si eres un pyme o eres una empresa grande tiene que tener un gobierno ¿me entiendes? porque cuando cuando Gabriel puso eso en tuyo ah que puedo hacer y yo he estado ahí pasa que yo he estado al otro lado que yo recibo que hoy fue Gabriel y el Gabriel que hizo eso no lo documentó ok usó el API que no era o el usuario que no era se fue y luego entró el otro y hizo otra cosa y luego o sea tenemos que estar seguros que hay un gobierno protege tus CRM ok protege tus CRM o sea Gabriel ya sabe protegerlo él lo entiende muy bien pero los que estén allá afuera o sea protejan sus CRM protejan los datos no importa si es por el robot si es por la actualización de Excel o una integración por medio de Zapier o Make ok o cualquiera de estas aplicaciones de no code no code protejan los datos entiendan que los tienen que proteger porque de nuevo una vez que estén los datos ahí funcionan y yo creo que Gabriel tiene un punto bien importante toda implementación de CRM no importa si son 5 usuarios o son 1000 usuarios tiene que darle un beneficio a ese usuario a ese vendedor o a esa gente del call center o a esa persona que hace el marketing con el CRM tiene que haber un beneficio ok tiene que haber un beneficio y yo 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 lo dejo con esto yo siempre digo que nos tenemos que enfocar en los datos pequeños o sea los datos pequeños son esos datos que tú actualizas que están al frente tuyo y que tú los conoces o sea mientras más tú conoces esos datos pequeños en una vista en un reporte en un flujo en una grafiquita y los ves dentro del CRM actualizados por un humano o por un robot o cualquier de estas herramientas de low code no code mientras más tú los conoces mejor preparado vas a estar tú para cuando te reúnas pues con tu jefe explicarle los datos o sea no actualices el CRM por actualizarlo actualízalo para entender los datos ok y eso es una ventaja más muy grande para ti como usuario cuando estás escuchando o el supervisor o el director porque eso te ayuda entonces cuando vas a los proyectos de analíticos y en tecnología y en tecnología y en tecnología y todo eso tú dices no ese dato no está como que muy bien porque yo me los conozco yo los veo todos los días ¿no? por ahí que sería mi consejo sobre este tema sí te digo es bien interesante te digo ahí con un cliente ahorita lastimado le dije la mejor forma de llenar la información es escribiéndola dice pero ya la tienes en Google Data Studio le digo sí pero al final de cuentas si tú no ves esos datos de lo que está sucediendo y no lo analizas nunca vas a poder llegar a tomar una decisión correcta aunque esté en Google Data Studio porque tienes que verlo a veces y eso es bien importante en cierta información ¿no? hay otra información que no que al final de cuentas es mejor que la suba automática o que me busque automática una persona yo siempre digo no o sea y como dices si no está en SRM no existe este y en el momento que tú haces un export en Excel ¿no? ya perdiste la fuente porque ya está en Excel ¿no? mientras más lo tengas automatizado conectado ¿no? o sea que el bot o sea del chatbot del bot que tú hiciste para actualizar los datos de WhatsApp al SRM esos datos lleguen y de ahí tú los puedas ver visualmente todos los días toda la semana y de ahí te vaya a Google Data Studio directo conectado ese flujo de datos va a ser importante porque ese dato va a viajar por una vida que va a ser útil para ti como empresa ¿no? para que tomes decisiones y los vayas a conocer ¿no? entonces este es parte del tema ¿no? Gabriel ¿cómo te buscan? ¿cómo te consiguen? pues estoy en internet de todos lados como GabrielNeman.com en Twitter estoy como Geneuman o en LinkedIn Gabriel LinkedIn Gabriel Neumat todos lados ahí estoy ok perfecto pues Gabriel muchas gracias a ti Jesús de un tweet tratamos de solucionar la vida a todo el mundo nada simplemente hay que entender que se puede hacer ¿no? y saber tratar de simplificar al máximo posible para que podamos darle mayor trabajo y un mejor trabajo a la gente que está colaborando con nosotros excelente no te me vaya Gabriel muchas gracias como ya saben conversaciones de CRM están en todas las plataformas de podcast esto sale tradicionalmente todos los miércoles y bueno conversaciones con colegas y amistades que están en la industria que están trabajando pues en los CRM día a día muchas gracias por desempeño que están en la industria